Respeto, todo es un respiro que colaboren en algo bien, que es que vamos a... ...sobre su familia, sobre sus barrios, y les acompañe siempre. Amén. Yo le pido a ella por mis hijos, por ocuparnos, pues le pido a ella, por mi fuerza, por mi voz, con mucha emoción. Y sus intereses, les digo el amor. Pero por supuesto, porque nosotros vinimos aquí a caminar detrás de ella, junto con ella, y no nos importa mojarnos. Lo hacemos de feo. ¡Viva con nosotros! ¡Viva! 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 Gracias.